Tantas palabras que dijiste fueron ruido nada más Porque al momento de los actos siempre había que esperar Que si esta noche no me esperes que no voy a regresar Que no te acerques tengo sueño ya mañana pasará Y si se terminó fue porque nadie iba a arreglar No que ni tú ni yo sabíamos reparar Y nadie nota que esta copa rota jamás se volverá A llenar Cuando se ofrece todo, todo y ya no hay nada más que dar Y aún así no es suficiente, nada más importará La copa rota en la fogata no se debe levantar Porque sus trozos son navajas que nos pueden desangrar Y si se terminó fue porque nadie iba a arreglar Lo que ni tú ni yo sabíamos reparar Y nadie nota que esta copa rota jamás se volverá A llenar A llenar Y si se terminó fue porque nadie iba a arreglar Lo que ni tú ni yo sabíamos reparar Y nadie nota que esta copa rota jamás se volverá A llenar Tanta palabra ¿para qué? Tanta mentira ¿para qué? Nadie sabe que está copa, nadie entiende que está rota Gracias por ver el video